hola y así y la llave donde está la llave no me lo creo que hace aquí uy anda llegó tan rápido aquí está el libro el libro sí que me interesa llevármelo vámonos a ver si me da tiempo desde aquí intentar hacer ruido aquí y llevar el libro de una vez que es nuestra mejor idea dará tiempo es que gran país el que tiene que estar cerca yo creo a tiempo de poner esto aquí y de irnos llevo pero voy a hacer mucho ruido y lo dejo momento no es lo más útil que me puedo llevar ok revisamos al otro lado suponer esto aquí esté aquí se falta simplemente una pieza aquí habrá algo lo que puedo revisar es arriba voy a hacer ruido aquí no acabo de hacer ruido ya y esperamos aquí que se vaya bueno no me esperaba yo eso y de ahí la llave y esperamos es que no hay nada más no en el otro lado que estaba la batería nada más no voy a llevar esto me va a servir así y dejamos esto ahí lo que van a llegar los dos y llegan los dos no creo es separar no sé por qué pero que ese ruido lo escuchan los dos sí uy vamos hay que sigue aquí pensaba que ya se había ido si vamos así no se dé cuenta pensé que estaba aquí por un momento escuché un ruido y pensé que estaba aquí ya y viene pero no se acercará a lo suficiente yo creo que como parte ni escucha no creo que se acerque hasta acá o porque se acercó tanto a tiempo de llevarme esto o no perfecto me hace falta simplemente no sé si me dará tiempo de llevar esto pero lo voy a intentar vamos a llevar esto de una vez no creo que lo encuentre aquí la verdad creo que vamos a tener que ir y volver a encontrar la pieza que nos hace falta listo me hace falta una pieza y ya tenemos el escape listo no creo que sea sea que lo vaya a encontrar ahorita tan rápido sabes creo que vamos a tener que llevar varias cosas para poderlo conseguir vamos no hemos encontrado no hemos encontrado el número eso me hace falta se quedó ahí ¿eh? ¿eh? ¿qué onda? ¿por qué se fue rodando? te imaginas que estaba aquí pero pues no yo creo que me da tiempo había encontrado algo más ah sí aquí está de hecho creo que aquí ya no quedó nada más yo debería ir pero a lo mejor aquí consigo una llave vamos a dejar eso ahí ya se debe de haber ido así que revisar ¿dónde puede estar el número? necesito el número del ascensor en el ascensor yo creo que vamos a conseguir la manivela aquí no está no es la llave que yo me esperaba no hay nada ¿no? pensé que estaría aquí el número pero salió hola uy ¿qué dices? ¿de cuándo la recuperó este señor? ok esperamos aquí estoy seguro de que yo había visto la llave ¿cómo se llama? ¿la llave de la araña? yo la había visto solo que no sé dónde ¿dónde? ¿listo? estoy seguro de que yo había visto la llave de la araña necesito recordar en dónde ¿qué puede ir para acá? aquí está el número también bueno muy bien ya está es el número 2 perfecto yo creo que es mejor idea ir de una vez ¿sabes? es de estarme tardando tanto vamos el número 2 ya lo tenemos ok aquí podría yo creo que vamos a conseguir la manivela y con la manivela voy a conseguir el martillo muy probablemente bueno bueno de hecho si ya ya vamos para allá acerco esto de una vez número 2 me equivoqué muy bien ¿qué te dije? era lo más seguro que saliera aquí buenos te dije justamente lo que yo dije que me iba a encontrar fue lo que me encontré y yo creo que van a estar en la caja es lo más seguro aquí no creo que esté no tampoco creo que estén allá yo creo que ya sé dónde están no creo que me dé tiempo de llegar ¿ves? estaba demasiado cerca ya está aquí creo ahí se quedó ok hay una en cada lado hay que esperar hola me da tiempo de llegar hasta aquí y esperamos yo creo que ya sé dónde voy a conseguir lo que me hace falta ¿qué hace aquí? me llevo esto yo creo casi al 100% seguro que ahí va a estar lo que me hace falta hola ¿qué hace? y la llave ¿dónde está la llave? está la llave aquí ¿de aquí? no quería hacer eso pero bueno aquí van a estar no es cierto aquí van a estar ahora sí no es cierto muy bien ok tienen que estar acá acá esta es la verdadera verdadera respuesta tienen que estar acá sí o sí tenemos ruido que no me he llevado a esto pensaba que sí a ver si me da tiempo que tengo que llevar esto tengo que llevar la chuleta también hola no tiene nada yo no quería hacer ruido aquí pensé que estaría por aquí o algo vamos a hacer ruido allá vamos por aquí no por acá aquí tiene que estar sí o sí la última pieza no hay otro lugar yo creo bueno ya sé en qué otro lugar podría estar si encuentro el control encuentro el control está en donde el control está no me lo puedo creer no puede estar ahí o sí si yo llevo los engranes no va a estar ahí qué más puede haber supone diría yo que ya encontré todas las llaves no es cierto ya sé qué llave va a estar ya sé qué llave va a ser sí podría salir dentro no lo revisamos no no sale aquí hermano dónde está no me lo puedo creer dónde está que también sabes me hace falta el control control dónde está el control lo puede tener él yo creo que es ya la última opción ya tiene que estar aquí creo que no hay otro lugar ahora sí de verdad de verdad en el que puede estar ¿ves? vámonos ya lo tenemos todo ahora sí cómo pude haber encontrado todo lo demás tan rápido y tardarme tanto con esto vámonos listo 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 Gracias por ver el video.